Música ¿Has visto las fotos? Esa no eres tú Ya no te quiero Música ¿Qué tal el trabajo? Bien. Hoy hemos tenido reunión de enfermeros. He cambiado un par de noches. Así podremos ir al especialista. No te falta ir. Ya estoy bien. ¡Te he comprado ropa! No quiero que te vean con esa pinta. Esa vida es lo que tiene a la vecina cuando te vean. Quiero que te vean guapos. Que sepan de quién eres. Ya está. ¿Qué? ¿No te gusta? Para. No sé por qué te lo tomas así. Yo solo te he comprado ropa. Solo quería tener un detalle contigo. Al menos yo lo tengo. ¿Cuánto tiempo hace que no me das un beso cuando llegas? Solo piensas en tu trabajo. Cuando no trabajas te fueras de casa. Tú me querías. ¿Por qué no me quieres como antes? Es porque hay otra. Es porque hay otra, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Es que hay otra, ¿no? Yo me desvivo por ti. Te hago la comida. Te limpio. Y así es como me lo pagas. Tranquilízate. ¿Quieres? Déjalo ya. ¿Cómo quieres que lo deje? Necesito que me quieras. Quiero echarle un polvo. Me pasé un día sola preguntándome dónde estás. Si quiero duerme el camino. ¿Qué has hecho con las pastillas? Las tiré. No me hacen falta. Madre. No. ¡Dájame! No quiero tomar pastillas. Me las sueño. Me limpio en la casa. Tómatelas. No quiero pastillas. Tú quieres matarme... No sé cómo te atrasa. ¿Quieres callarte y tomarte las putas pastillas? Por favor Tómatela ¿Y esto? ¿Puede ser de gran mordón? 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 ¡Suscríbete! Soy yo. Necesito que venga. Te quiero. No puedo aguantar más. No estoy seguro del tiempo que hace que no se tome las partidas. Necesito verte. No quiero asustarle. Te quiero. Aquí te espero. Te quiero. No, no, no. Ha! ¿Sabes? ¿Sabes? Esta mañana ha echado con la vecina, esta mañana ha echado con la vecina. Y llegó su hijo, y llegó su embarazada, ya embarazada. Tiene una barriga grande, tiene una barriga grande, y el niño nacerá grande, y el niño nacerá grande. Quiero tener una niña, quiero tener una niña. Tiene una barriga grande, tiene una barriga grande, y el niño nacerá grande. Tiene una barriga grande, tiene una barriga grande, y el niño nacerá grande.